¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludar a todas las niñas y niños de primer grado. A ver, permítanme quitarme mi cubrebocas. Lo voy a hacer tomándolo de las agarraderas y con cuidado de no tocar la parte exterior del mismo. Ahora lo guardo en esta bolsita y todo listo. Bienvenidas y bienvenidos a su programa de Aprende en Casa 2 a la asignatura de Lengua Materna Español. Bueno, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Algo muy especial. Ya nos lo había anticipado la maestra Vero, que por cierto ya está aquí con nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida y a saludarla con el corazón. Hola, Oscar. Maestra Vero, ¿cómo estás? Me da mucho gusto verte otra vez. Bien, gracias. Buen día a todos. Bienvenidos a mis niños y a mis niñas que están en casa esperando la clase. Muy bien. Fíjate, Vero, que últimamente he estado algo aburrido por las tardes. A mí me gustaría jugar algo diferente a los videojuegos, porque ya me cansaron un poco. Y recuerdo que en preescolar, pues, cantábamos rondas y retahilas y hacíamos juegos con las manos. Y no, ¿tú no te sabes de casualidad alguno de esos juegos, como los de antes, que eran buenísimos? Claro que sí. Yo me sé muchos juegos de esos y también se juegan ahora. Y es tiempo de que tú sigas practicando esos juegos para que te diviertas en casa. Me parece maravilloso. Pero antes de eso, quiero que nos pongamos nuestro gafete, porque recordemos que los niños siempre buscan el nombre de los que estamos participando. Eso es muy cierto. Para que se lo aprendan, porque si no, luego se les olvida nuestro nombre. Exactamente. Yo lo hago con mucho cuidado, porque no sé por qué, casi siempre me ando ensartando el alfiler y no es nada agradable, ¿verdad? Pero bueno, es un piquetito nada más. Pero, por ejemplo, aquí como que está un poco más grueso y no lo puedo atravesar. Pero bueno, no importa. Mientras tú, síguenos diciendo. Adelante. Vamos a hacer un trabajo el día de hoy que se trata de un reto. Y tú, quiero que tú me ayudes. Muy bien. ¿Sí? Sí, con mucho gusto. Traigo aquí una lista de palabras en las tarjetas donde vamos a encontrar palabras que riman. Pero, ¿cuáles son esas palabras que riman? Te voy a dar algunas pistas. Las vimos en la clase anterior, que venían en una canción que decía, que llueva, que llueva, la virgen de la cueva, los pajarillos cantan, la luna se levanta. ¿Ya se acordaron? ¡Ah! ¡Excelente! ¡Excelente! La verdad es que lo hacen rapidísimo y entonces vamos a avanzar y aprender mucho. Bien. Una de las pistas es que las palabras son cortas. Son cortas. No son palabras largas, son cortas. Perfecto. A ver, voy mostrándolas a los niños. A ver, esta es la primera que tengo y es tarde. Tarde, ¿qué les parece? ¿Es una palabra corta o es una palabra larga? Contemos rápidamente si les parecen las letras que contiene. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Son cinco letras. Es corta. Es una palabra corta, ¿verdad? Así es. La siguiente es... Coraza. Coraza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es una palabra más larga. Es un poquito más larga, pero tampoco es muy larga. Esa la vamos a ir eliminando para quedarnos con aquellas que sí van... Que son cortas. Sí, que nos van a servir para el trabajo. De acuerdo. Cueva. Pues cueva también suena que es un poco más corta, ¿verdad? Así es. Son cinco. Muy bien, Raúl, otra vez. Ay, Raúl. Ah, pero este es otro Raúl. Es Raúl de Chilpancingo. Muy bien. Excelente. Cueva es una palabra corta. Perfecto. Y otra pista es que terminan en rima. Quiere decir que terminan igual. Ah. Por eso Coraza no podría ser tampoco. Pues no, tienes razón. Llovizna. Pues llovizna sí es una palabra larga, ¿verdad? Ajá, entonces esa tampoco es... Esa la vamos a eliminar. Así es. Muy bien. Ay, perdón. Caverna. Caverna. Caverna también es una palabra larga, ¿verdad? Así es, tiene muchas letras. Bueno, entonces hoy no va a jugar caverna. Hoy no. En otra ocasión será. En otra ocasión. Ah, camarón. Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. También es una palabra larga. Así que este camarón se durmió y se lo lleva a la corriente. Así es. Y si ustedes pueden observar, estas dos inician igual, pero dijimos que es una rima, por lo tanto debe estar el final igual. Y esta no lo tiene. No, no lo tiene. Así que esta está... Arde. Arde. Pero sí es una palabra corta. Así es. Por lo tanto, nos la vamos a quedar. Así es, porque son cortas. Llueva. Llueva. Pues llueva no es una palabra tan larga. Tampoco es tan cortita, pero rima, ¿verdad? Así es. Ah, excelente. Le suena la canción. Venía en la canción. Sí, ya lo están recopando. Ajá, exacto. Alessandra se puso muy atenta y también dijo, sí, sí, esa, esa, esa. Y tarde. Esta ya fue la primera con la que comenzamos. Ajá, ajá. Entonces ya tenemos las palabras que van a participar en este juego. Excelente. Y vamos a observar que esas palabras sean las que vinieron en la canción anterior. A ver, la voy a cantar y Oscar va a detectar cuáles son esas palabras que aparecieron en la canción anterior. Muy bien. Que llueva, que llueva la virgen de la cueva. Los pajarillos cantan, la luna se leo. Ya las encontramos, ¿verdad? Sí. ¿Ya las encontraste? Excelente. Ya, 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 pero es que no fui yo solo maestra, pero son ellas y ellos que están en casa que luego luego me van diciendo. Sí, porque miren, ya cuántas eliminamos y ahí las tenemos. Por lo tanto, llueva es la primera. Porque comienza luego luego la canción. Que llueva, que llueva. Y aquí está llueva, que llueva. Muy bien, excelente. Entonces aquí tenemos llueva. Tenemos nuestra primera palabra. Así es. ¿Y qué sigue en la canción? La virgen de la cueva. Cueva. Llueva. Riman y vienen en la canción. Entonces, cueva es la otra palabra. Así es. Y aquí tenemos nuestras dos palabras que riman. Muy bien. Exacto. Excelente. Bueno, y tengo una pregunta. ¿Qué vamos a hacer con las palabras tarde y arde? Porque de que riman, riman, ¿verdad? Pero ellas no vinieron en la canción anterior. Tienes toda la razón. ¿Qué te parece si ahora entonces inventamos una canción con estas dos palabras? Pero eso lo pueden hacer ustedes en casa con su familia o hablándole por teléfono a algún compañero o compañera. Claro. O tal vez las han escuchado ya en alguna canción. Puede ser, sí. Muy bien. Como estamos trabajando nuevamente con las rimas, vamos a ver un video del conejo. Ah. Que llegó a la luna. ¿Cómo crees que le habrá hecho ese conejo? Vamos a ver. ¿Cómo habrá llegado un conejo a la luna? ¿Ustedes ya lo imaginaron? Bueno, veamos. Vamos. Vamos a ver el video. La luna tiene que volver al cielo para seguir iluminando la noche. Y ha invitado a Artemio para que lo acompañe allá arriba a descubrir lo que hay en el espacio. Artemio se ha puesto tan contento que se le ha pasado corriendo de un lado para el otro lado. ¿De un lado para el otro lado? ¿De un lado para el otro lado, Artemio? Calma, calma. Y Artemio está pensando, ¿cómo le harán para llegar hasta allá arriba? Porque la luna, la luna no tiene una nave espacial. No. ¿Tal vez un cohete? No. ¿Un papalote? Menos. ¿Un carrito? No. ¿Un globo aerostático? Lo dudo. Artemio no sabe que la luna invitó a su amigo, el conejo, y lo llevará allá arriba. Para que nosotros podamos ir allá arriba con la luna, tenemos que aprendernos un conjuro y los voy a invitar a ustedes a que lo hagan con nosotros. Así es que donde estamos nos vamos a parar y repitan después de nosotros. ¡Conejito, conejito! ¡Conejito, saltarín! Con un brinco necesito, me saques de este jardín. ¡Y saltamos! Ahora lo vamos a hacer muy, muy grave. ¡Conejito, conejito! ¡Conejito, saltarín! ¡Conejito, saltarín! Con un brinco necesito, me saques de este jardín. ¡Y saltamos! Y ahora lo hacemos muy agudo. ¡Conejito, conejito! ¡Conejito, saltarín! Con un brinco necesito, me saques de este jardín. ¡Y saltamos! Y esta vez lo vamos a hacer en secreto. ¡Conejito, conejito! ¡Conejito, conejito, saltarín! Con un brinco necesito, me saques de este jardín. ¡Y saltamos! Y ahora te puedes mover por todo el espacio donde tú te encuentres mientras yo te canto esta canción. ¡Conejito, conejito! Necesito saltarín, necesito mesa que es este jardín Y ahora vamos a brincar todos juntos, agachaditos Por un lado, para el otro lado Adelante Atrás Llegaron a la terraza y la luna les dio un beso Para cenar en su casa un postre de leche y queso Conejito, conejito, conejito saltarín Con un brinco necesito mesa que es este jardín Conejito, conejito, conejito saltarín Con un brinco necesito mesa que es este jardín Probamos otra vez, hacia atrás Adelante Para un lado A ver en un pie En el otro pie En el otro pie Vuelta Ya te lo sabes Conejito, conejito, conejito saltarín Con un brinco necesito mesa que es este jardín Conejito, conejito, conejito saltarín Con un brinco necesito mesa que es este jardín Conejito, conejito, conejito saltarín Conejito, conejito saltarín Conejito, conejito saltarín Conejito, conejito saltarín 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 ¡Ah, perfecto! La vamos a pegar en el pizarro. Yo te ayudo si quieres. Por favor. Mientras yo explico a los niños lo que vamos a hacer. Muy bien. Bien. Tenemos ahí la canción que acabamos de escuchar en el video. Y vamos a identificar las rimas, o en este caso, cómo va nuestra canción para identificar y poder hacer algunos cambios con algunas rimas nuevas. Les traigo también algunas palabras que vamos a utilizar para cambiar. Pero antes, vamos a leer nuestra canción. Y dice... ¿Listo? A ver, ahí la tenemos. Excelente. Vamos a leer la canción y ustedes van a ir escuchando las terminaciones y vamos a identificar las rimas. Veloz el cielo traspasa, el conejo que es travieso, Artemio pronto la brasa para volar sin tropiezo, Conejito, conejito, conejito saltarín, Condombrín, conecesito, que me saques de este jardín. ¡Ay! ¡Qué bien! Y entonces, aquí, ¿cuáles fueron las rimas? Si tú identificaste algunas palabras que riman, vamos a ver si coinciden con las mías. Vamos a escuchar. Si puedes ir señalando algunas palabras, yo las voy a decir. Muy bien. ¿Tenemos ahí? Sí. ¿Traspasa? Traspasa está aquí. Ajá. Luego, travieso. Travieso es justamente también la última palabra, pero del siguiente renglón. Así es. Abraza. Abraza. Muy bien. Tropiezo. Tropiezo. Conejito. 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 Pero es la última. Ajá. Exacto. Saltarín. Saltarín. Necesito. Necesito. Y jardín. Jardín. Muy bien. Ahora vamos a identificar esas palabras que riman. Por ejemplo, aquí, conejito. Conecesito. Saltarín. Con jardín. Y aquí tenemos traspasa. Ajá. Traspasa. Abraza. Y travieso. Con tropiezo. Estoy escuchando la voz. Espera un momento. Pablo, Mari Carmen, Agustín y Rosario nos dicen, falta nada más un par de puntos. ¡Qué bien! Pusieron mucha atención. ¿Dónde van? A ver, ya las demás y los demás niños ya vieron dónde faltan los puntos. A ver, vamos a ver. Después, ajá. Travieso. A ver, veloz, el cielo traspasa. El conejo que es travieso. Exacto. Muy bien. Es una coma. Ah, no. Hasta... Al final de la estrofa. Así es. Se ponen al final de la estrofa. Y aquí también, después de conejito y termina en jardín, aquí va el punto. Así es. Pues esto fue hecho a propósito. Así es. En recomendación por la maestra Vero para ver si las niñas y los niños en casa estaban atentas. Porque recuerden que todo lo que vean hay que verificarlo para saber si está bien, ¿verdad? Y claro. Imagínate, como decíamos en la clase anterior, si vamos a hacer nuestra exposición y nuestro cartel tiene algún error, las demás personas que están viendo nuestra exposición nos van a decir, ¡Ey, ey, ey! Ahí te falta un punto. ¡Claro! Bueno, vamos a continuar con las rimas para ver cómo nuestros niños nos van a ayudar a modificar algunas palabras y encontrar otras que rimen para aprender nuestra canción nueva. Eso está perfecto. Y ahora yo me pregunto, ¿cómo llegarán entonces esas participaciones de las niñas y los niños? ¿Llegarán de nuevo en un cochecito? Tal vez sea un tren, o a lo mejor en una nube, o a lo mejor nos trae una mariposa. Que sea rápido. ¡Ya llegaron, ya llegaron! Otra vez es el cochecito. ¿Qué digo cochecito? Es que es el más veloz de todos. Carrazo, ¿verdad? ¡Ay! A ver, aquí tenemos la primera. Aquí la tienes. Bien, ¿me ayudas a leerlas, por favor? Sí, con mucho gusto. Para que yo vaya mostrando las palabras y encontramos las rimas. Bueno, voy a dejar entonces por aquí a nuestro carrito y le agradecemos al carrito. Y a todos nuestros niños. Pancho de Quintana Roo nos dice lo siguiente. Él sugiere la palabra orejón y camisón. Esas dos palabras riman porque terminan en on. Excelente. Y aquí las tenemos. Orejón y camisón. Muy bien. Y sí, terminan en on. Muy bien. La siguiente es de Fabián, que nos escribe desde el estado de Guerrero. Saludos al estado de Guerrero. Nos dice que no puede usar adormece porque no tienes otra palabra que termine en se o mece, igual que adormece. Sí, es cierto. Solo tengo una. Entonces, esta no puede entrar en las rimas. Muy bien, Fabián. Pues, muchas gracias también por esa observación. Ahora, Marisol, desde Tabasco. Saludos también a todo Tabasco. Bueno, y no incluía Quintana Roo, así que saludos a Quintana Roo y a toda la hermosa República Mexicana. Marisol, desde Tabasco, nos dice que ella sugiere que se utilice suspira con retira y que estas palabras riman porque terminan en ira. Tienes toda la razón. Y aquí las tenemos. Suspira, retira. Por lo tanto, también arrasa no entraría con la rima. Esta la vamos a dejar por acá. Y ahora sí, vamos a acomodar nuestras rimas. Perfecto. A ver, ya tengo aquí camisón y orejón y las voy a pegar por acá. Bueno, pero vamos a acomodarlas en el canto. ¿Te parece? Me parece perfecto. Dice, veloza en el cielo, suspira. El conejo, ¿qué es? Travieso. ¿Qué es? Orejón. Orejón. Ajá. Muy bien. Ya entendí. Artemio, pronto la retira para volar sin... ¿Camisón? Así es. Ahora lo vamos a leer y vamos a ver cómo quedó. Y dice, veloz el cielo, suspira. El conejo, que es orejón. Artemio, pronto la retira para volar sin camisón. ¿Qué tal quedaron nuestras rimas nuevas? Estoy completamente maravillado. ¿Saben por qué? Porque solamente de toda la estrofa cambiaron cuatro palabras, pero el sentido que le da es completamente distinto. Y lo que respetaste es que sigue rimando todo el tiempo. Así es. Y nuestros niños en casa nos ayudaron. Exactamente. Y lo hicieron muy bien. Bueno, pero como vimos en el video, hubo varias versiones de esa canción. Yo quiero que la cantemos para nuestros niños y nuestras niñas, toda completa, pero dándole un énfasis revolucionario. ¿Revolucionario? ¿Cómo será? No lo sé tú, pero ya comienzo a imaginarme. Yo soy del norte, entonces, ¿todos vamos a ser del norte o algunos del sur de la república? De donde gusten, pero de forma revolucionaria. Venga, pues. ¿Quieres empezar la primera? No, a ver, tú primero y ya de ahí yo me voy agarrando. Bien, vamos a poner atención porque se las voy a decir. Muy bien. Veloz el cielo suspira, el conejo que es orejón, Artemio pronto la retira para volar sin camisón. Muy bien. Bien hecho, soldadera. Y ahora yo sigo con la siguiente estrofa o qué? Adelante. Conejito, conejito, conejito saltarín, con un brinco necesito que me saques de este jardín. Sí, pues. Y ahora. Vámonos a la revolución. Eso. Venga. Y luego, ¿ya terminamos? Ya terminamos. Ay, me quedé con ganas de más porque además esto de la revolución, la verdad es que es un tema que también me apasiona. Claro. Vamos a continuar con más rimas porque Oscar está bien encantado con esto. Sí, sí, sí. Sí, señor. Muy bien. Vamos a ir a nuestro libro de lengua materna. Muy bien. Y lo vamos a abrir. Pongan atención a qué página. En la página 59. 50 y 9. 5 y 9. Y aquí la tenemos. Quiero que me ayudes a pegar los textos de la lectura porque la vamos a leer, por favor. Perfecto. Mientras yo les explico a los niños qué vamos a hacer. Bien, tenemos nuestra lectura de los animales cantores. Sí recuerdan que cuando vemos el librito abierto, quiere decir que vamos a leer cosas muy divertidas. Entonces, ahorita vamos a leer la lectura ahí en el pizarrón para que ustedes vayan siguiéndola con su dedito y viéndola. Recuerden que si tienen el libro, lo pueden utilizar y si no, aquí lo estamos viendo en pantalla. ¿Esta también la voy a pegar? Por favor. Muy bien. Si quieres quitar la otra y poner aquella, mucho mejor. Perfecto, a ver, primero voy a pegarle estas cintas a esta otra y voy a retirar esta para darle más espacio, pero haciéndolo con mucho cuidado porque si no, se puede romper, ¿verdad? Así es. O bueno, la podemos dejar así colgando un ratito para que apresuremos un poco más el paso porque ya tienen ganas de leer, ¿verdad? Por supuesto, ya está listo. Muy bien, entonces vamos a leer una muestrecita más bien de cómo se va a leer y ustedes en casa van a identificar los animales que participan y las rimas. Y entonces dice, los animales cantores. Estaba la rana muy cerca del agua, cuando contenta se puso a cantar, vino la garza y la hizo callar. Estaba la garza muy cerca del agua, cuando contenta se puso a cantar, vino la zorra y la hizo callar. ¿Cuáles son esas palabras que riman? ¿Qué animales participaron en estas estrofas? A mí me suena rana, garza, muy bien, y zorra, aquí también está. Y cuáles son esas palabras que riman, recuerden que terminan igual, aquí fueron cantar y callar. Muy bien, esta es la lectura que ustedes van a practicar en casa y en la siguiente página, que es la 60, ustedes van a escribir los animales que participan en la lectura en el orden que van apareciendo. ¿Qué te parece? Me parece muy bien. Excelente, pues esta fue nuestra clase de hoy, espero que se haya divertido y hayan aprendido mucho más de las rimas. ¿Ya terminó? Ya terminamos. Ay, yo me quedé con ganas de mucho, pero mucho más. Bueno, pero la verdad es que creo que todas las niñas y los niños le agradecen mucho a la maestra, pero porque fue una clase muy divertida y además aprendimos mucho, ¿verdad? Así es, recuerden registrar su lectura en el pasaporte de lecturas. Eso es muy importante. Perfecto, bueno, y ahora si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla. Por hoy hemos terminado con el tema Rima, Canta, Transforma y Crea de la Asignatura de Lengua Materna Español de Primer Grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vemos hasta la próxima, pero antes de irnos es momento de movernos. Así que otra vez vamos a movernos. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Un poco de equilibrio se necesita y coordinación. Una más. Una más. Acuérdate, elevas rodilla y la mano del mismo pie. Bien, bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Bien, izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que pegue en nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Y bien. Un poquito más la marcha, que se vea. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 2, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx Aprende en Casa.cep.gov.mx